Durante este mes de julio, unos 7.205 agentes ya completaron todos los requisitos y estarán recibiendo sus sellos de autoexpreso. El gobernador hizo entrega de las primeras tarjetas. El dinero para cubrir el estipendio de 30 dólares mensuales por agente saldrá del presupuesto de la policía y el costo del programa se estimó en más de un millón de dólares. Yo estoy aquí cumpliendo esta promesa de campaña, que pudo ser más tarde en el cuatrenio ante el chef fiscal. Pudo haber sido para el próximo presupuesto, pero no. Yo estoy orgulloso de estos hombres y mujeres que salen todos los días a defender a mi familia y a defender la familia de cada puertorriqueño y cada puertorriqueño. Yo estoy orgulloso de la policía de Puerto Rico. La mayoría de los componentes que integran la policía viven fuera del área metropolitana, pero tienen que trabajar y viajar diariamente debido a la necesidad de servicio. Este es el caso de la mujer policía Castro Villanueva, que viaja a diario desde Aguada. Aproximadamente diario en veaje son 7, 7.50. En mi vehículo es un poco económico, cuatro cilindros, y aproximadamente me puedo gastar de 25 a 30 dólares al día en ir y venir de Aguada San Juan. Se merecen más, pero en el momento de escasez uno establece prioridades y los chavitos que tienen los asignamos a las prioridades. La policía motivada es una prioridad para mí porque así el plan anticrimen se implanta y da resultado. El gobernador dedicó buena parte de su mensaje a reconocer la labor de los agentes y atribuirles la reducción en los delitos graves en el país durante estos pasados dos años. Añadió que las cifras en los primeros meses de este año reflejan que se sostiene la tendencia a reducción en el crimen.